hola vuestro fotógrafo miguel romero y estoy preparando aquí un pequeño set para deciros más o menos cómo hago la foto con fondo para estas navidades y bueno como podéis ver aquí tengo un octavo de 140 le he puesto el panel de rejilla de rejilla o panel de abeja que es para que concentre más la luz que va enfocada hacia 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 el fondo que tengo allí que en este caso es uno de navidad que tengo vale y podría poner otra luz más o una por esta parte de contra para cuando haya un sujeto ahí o varias personas pero yo creo que con ese panel pues pues no va hace falta más porque como he dicho tiene 140 entonces es muy grande y abarca todo bueno de hecho por eso le puse el panel de abeja porque para que concentre más la luz porque si no me me iluminaría demasiado vale el flash que tengo el SK 400 2 de Godox estoy haciendo la prueba ahora con la con la Cano R6 Mar 2 que está por allí y me estoy grabando con la Cano R5 vale a 2.8 1.50 de velocidad y ISO 3 1600 vale ISO 1600 con el C-Log 3 y el Cinema Gamut ahora para hacer esta prueba pues simplemente me voy a hacer una foto para que la veáis y luego os la pongo allí vale le he puesto a la cámara a la R6 el disparador de que haga la foto a los 10 segundos para que me dé tiempo pues poner más aquí más o menos vale y esperamos ahora os pondré la fotografía para que veáis como queda y solamente era decir eso más o menos que simplemente que tampoco hace falta un juego de luces de 4 o 5 luces ni 3 yo la estoy haciendo como acabáis de ver con un simple foco con una luz eso sí un octa grande y con eso simplemente pues estoy haciendo la foto esta y ahora la voy a poner para ver como queda así que un saludito otro fotógrafo Miguel Romero chao